simulink Buenas tardes compañeros en este video tutorial vamos a explicar como realizar un modulador y desmodulador fm nosotros somos José Orozco y Luider Heredia primero que todo vamos a utilizar el programa simulink este se encuentra escribiendo simulink en la barra de operaciones de MATLAB como podemos ver esta es la interfaz y aquí realizaremos todo el procedimiento primero que todo utilizaremos una senda senoidal para configurar la señal mensaje una vez encontramos la función seno añadimos al workspace clic derecho editamos doble clic editamos el contenido en el cual podemos configurar tanto la amplitud como la frecuencia en este caso utilizaremos una amplitud de en este caso utilizaremos una amplitud de uno una frecuencia de diez hercios y una frecuencia de muestreo de uno sobre mil y le damos ok ahora necesitamos un elemento que nos simule la sensibilidad del sistema que sería caso F para ello utilizamos una ganancia la buscamos en la librería y la añadimos al workspace el caso F será el mismo de la división de frecuencia en este caso colocaremos un caso F de cincuenta hercios y damos clic en aceptar ahora definimos la portadora para definir la portadora utilizamos un bloque de constantes y lo añadimos al workspace en este caso colocaremos una frecuencia de portadora de cincuenta hercios y le damos clic en aceptar ahora añadimos un bloque para la suma en este caso y lo añadimos al workspace ahora sumamos la frecuencia de la portadora con la frecuencia de la señal mensaje ahora como sabemos la modulación por fase necesita una derivación en este caso la derivación la modulación en frecuencia necesitaremos un integrador para que sea considerada como modulación en frecuencia con esto ya tendríamos definida la señal y podríamos hablar que estamos trabajando en una modulación F ahora nos faltaría como estamos hablando en radianes de colocar una ganancia de 2pi ahora ya utilizamos el cuadro de ganancia 2pi colocamos 2pi ahora vamos a modularla dentro de una función coseno para ello buscamos en la librería coseno que es una de las funciones básicas para ello utilizamos una función trigonométrica y seleccionamos coseno ahora solamente nos faltaría definir la amplitud de la cortadora para ello utilizamos un bloque de ganancia ahora necesitamos una forma de ver nuestra señal modulada en FM para ello utilizamos un bloque el bloque el bloque scope que nos muestra como si fuera una señal en un osciloscopio lo conectamos definimos el tiempo de simulación en este caso teniendo en cuenta nuestro periodo sería 0.25 y guardamos nuestro proyecto una vez guardado una vez guardado damos clic en simular como podemos observar dando doble clic en el osciloscopio nos muestra nuestra señal modulada en FM